Impresionante, ¿no? La realidad que están viviendo estos niños en Plaza Italia será parte también de la conversación con nuestra invitada, pero partimos con otros temas. Se las presento de inmediato, Marcela Cubillos está con nosotros, ex ministra de Educación. No le podemos mencionar de otra forma porque entiendo que en esta entrevista nos va a revelar cuál es el cargo o rol que va a tener más adelante o que va a ejercer por estos días. Por ahora, ex ministra de Educación. Marcela, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Bienvenida, buenas noches. ¿Por qué se fue del gobierno? ¿Qué tan incómoda estaba al interior del gabinete? No, era algo que de verdad venía conversando con el presidente hace ya algún tiempo. Creo que también se cumplía un ciclo en el Ministerio de Educación. La designación de Raúl Figueroa es, a mi juicio, una gran decisión. Creo que tiene todas las condiciones para ser un gran ministro de Educación en estos tiempos y para los dos años que vienen. Y yo siempre lo dije, y se lo dije al presidente, lo dije en el gabinete, frente a los desafíos que hoy día enfrenta Chile, yo no soy neutral. Y quiero tener una voz libre en los debates que vienen. Y entiendo que el presidente, frente a las diferencias legítimas que existen en Chile Vamos, haya pedido a sus ministros y a su gabinete esa presidencia, esa neutralidad. Pero también cada uno es libre de tomar las decisiones al respecto. ¿Para entender bien entonces la razón por la que usted sale del Ministerio de Educación es porque no está de acuerdo con tener que guardar silencio sobre lo que usted piensa respecto al previsito? No, acabo de decir algo distinto. Yo creo que el presidente tiene todo el derecho y entiendo las razones por las cuales le pide a sus ministros presidencia. Pero uno también tiene, por así decirlo, el derecho a querer tener con libertad una voz en esos debates. Entiendo que como ministra se hubiera dado ese consejo, advertencia o instrucción, pero por lo mismo también uno tiene derecho a tomar los caminos que quiera. Y creo que hoy día Chile enfrenta desafíos tan potentes, frente a los cuales yo no soy neutral, y sí quería tener con libertad una voz en los debates que vienen. Bien, pero ese argumento se suma además a una relación más bien incómoda con el ministro del Interior, Gonzalo Blumen, o diferencias al menos de cómo se estaba conduciendo la seguridad en el país. No, no, y la verdad que eso yo voy a ser, bueno, muy clara. Yo siempre que tuve alguna opinión adentro del gobierno las hice ver a quién correspondía, en privado por la fórmula, y ese estilo mío no va a cambiar. O sea, yo creo que aquí pierde el tiempo cualquiera que quiera sacar de mí alguna crítica o al gobierno o al presidente o a cualquiera de mis compañeros de gabinete. Trabajé durante los dos años muy convencida y muy lealmente en este gobierno. ¿Pero es verdad que usted pidió un cargo más político en algún momento en este periodo cuando ejerció como ministra? No. Ningún otro acá. Si se lo hubiese una presión, ¿tampoco lo habría aceptado? Yo acabo de decir, yo es algo que veníamos conversando con el presidente, yo creo que ante los debates que vienen quiero tener una voz con libertad. Hablemos entonces de los debates que vienen, y los debates que vienen se entiende en torno al proceso del plebiscito, ¿no? ¿Qué rol va a asumir usted y desde qué lugar para poder expresar esa opinión que legítimamente usted dice tiene derecho a hacer sentir donde no se puede mantener neutral, al menos públicamente? Bueno, a mí me sorprendió un poco que apenas saliera de ahí, todo el mundo dijo que yo me iba a los comandos, a la campaña. No, no me voy. No me voy a ocupar ningún cargo en la campaña del rechazo. Voy a votar rechazo, quiero manifestar mi opinión, quiero poder dar los argumentos tranquiles, con libertad de por qué creo que el rechazo es una mejor opción hoy día en Chile, pero no me voy a integrar formalmente a la campaña, ni a un comando, ni a ninguno de los partidos. Porque tengo otros planes para seguir en el debate público. Es que me invitaron antes de tiempo. Era esta la ocasión adecuada, porque habíamos escuchado sus argumentos de salida, pero... No, en los próximos días ya voy concretando, pero no es... Pero al menos va a trabajar coordinadamente de alguna manera con ellos o usted va a ir por la libre expresando que está en contra... Creo que aquí se tiene que sumar un montón de voces distintas y uno, claro, uno tiene una voz, tiene un rol público y lo voy a ejercer, pero uno, no sé, no desde el punto de vista ni el comando ni la campaña, pero cooperando al trabajo que todos están haciendo de distinta manera. Pero la plataforma es importante. ¿Dónde le gustaría a usted visibilizar esa opinión que está sosteniendo y por la cual además salió de un gabinete presidencial? Bueno, llevo dos días o tres días fuera del ministerio y en los próximos días voy a ir delineando exactamente desde dónde, desde qué espacio, pero no es ocupando un cargo ni un rol en la campaña. El rechazo es que por lo demás no sé de a dónde salió tan formalmente y cuando yo me iba aquí y me llegaba a un cargo en la campaña nunca ha sido. Pero por ahora eso lo descarta. Así es. Ahora, Jacqueline Farley Selbergh ya daba por hecho en cambio que usted iba a trabajar activamente. Es la campaña, dijo, claro, que estaba... Es la campaña, pero con un rol bien protagónico. No, no, eso no es así. Eso es lo que ella quisiera y usted no. No, no es así. Aquí estamos todos sumando esfuerzos los que estamos por la misma posición y creo que eso es lo importante desde distintos espacios. Marcela, recién le preguntaba a Sole por el ministro del Interior, más allá de la mirada crítica o no que tenga sobre el orden público. Es evidente, hay un cuestionamiento mayoritario de la ciudadanía de la falta de control respecto del orden público. Y al mismo tiempo se ha utilizado ese como uno de los grandes argumentos para votar rechazo. ¿Por qué según usted el rechazo podría corregir el problema de orden público? Yo creo que aquí hay dos cosas. En tema de orden público creo que dejó de ser solo un problema de fuerza pública y es claramente un problema político. O sea, mientras se siga validando por algunos o por algunos sectores la violencia como un método legítimo para haber avanzado en ciertas demandas, tenemos un problema. Y al mismo tiempo, mientras haya sectores que no reconozcan que es legítimo el uso de la fuerza dentro del Estado de Derecho por parte de carabineros para controlar la violencia, seguimos teniendo un problema político. Ahora, ¿por qué la violencia es un tema...? Yo creo que toda esta disyuntiva surge de hechos de violencia. A uno le cuesta entender que al final por la violencia estemos hoy día en una encrucijada que hace dos años por la Junta se había rechazado, como era el hecho de partir una constitución desde cero a través de una convención o asamblea constituyente. Y me llama más la atención aún ahora leer que gente y dirigentes y partidos que son partidarios de la prueba incluso están planteando o ya asumiendo que no va a haber ni siquiera paz para hacer y elaborar esa constitución. Cuando hoy día plantean que tengan que votar en secreto los constituyentes, ¿no es eso ya reconocer por anticipado que no están las condiciones ni siquiera de seguridad para poder hacer con libertad una nueva constitución? Perdón, eso lo propone también el presidente de un partido de su propia coalición, Mario Desbordes, de Renovación Nacional. Exactamente, dos dirigentes, creo que fue Achayín y Mario Desbordes, que son partidarios de la prueba. O sea, ¿cómo se puede estar defendiendo la elaboración de una nueva constitución y al mismo tiempo estar diciendo que probablemente no existan ni siquiera las garantías de seguridad para que los constituyentes puedan manifestar su opinión o su votación con libertad? Creo que eso no es serio. ¿Podemos deducir de sus palabras que en su minuto cuando el gobierno accede a este acuerdo, en un momento de máxima violencia, además en el país, este acuerdo firmado por los partidos políticos, usted siente que el gobierno cede algo que no debería ceder o que está obligado a ceder sobre un acuerdo en el que el propio gobierno no estaba de acuerdo en cambiar la constitución, o no era parte de su programa de gobierno? Creo que aquí hay hechos. Evidentemente por la violencia se llega a esta situación. Sin violencia lo que había ocurrido dos años antes es que la gente libremente en la Junta había elegido un programa de gobierno y a un presidente y a un gobierno que decía que la constitución se reformaba según los causes democráticos en el Congreso, que es la institucionalidad democrática. Por la violencia se impone un mecanismo y por la violencia hoy día vemos que hay bastantes problemas para poder ejercer o defender opciones distintas a las de la prueba y además por la violencia se nos está diciendo hoy día que probablemente los constituyentes no tengan ni siquiera libertad para ejercer su trabajo en esa convención. Y le sumo un argumento en el cual usted nos puede ayudar porque estuvo hasta hace poco trabajando con el gobierno, se está especulando respecto de la violencia, si esta de por medio podría o no realizarse el plebiscito de entrada el 26 de abril, porque en definitiva acá lo que se va a medir es la capacidad del gobierno para resguardar el orden público, entre otras cosas. ¿Está el gobierno preparado? ¿Cree usted que se va a poder desarrollar como corresponde ese plebiscito? Es que ese, entre otras cosas, no es menor, porque es cierto que el gobierno tiene que hacer todo y ejercer todas las atribuciones que tiene para controlar el orden público, pero hay un problema político. Veíamos recién este reportaje, veíamos recién este reportaje, ¿cuánta responsabilidad no hay en propios artistas que están haciendo una épica de esta violencia, una épica de esta primera línea? Cuando uno escucha niños, niños que siguen esto, ¿cuánta responsabilidad no hay de la sociedad? Lo vimos, vimos artistas que reivindicaban la labor de la primera línea. Vemos acá, incluso me llamó la atención en el reportaje, que uno de los periodistas le preguntaba, ¿qué dicen tus padres porque vienes a esta marcha? ¿Qué marcha? El niño estaba con los distinguidores para impedir que Carabineros pasara, si ni siquiera era una marcha. Entonces, yo creo que aquí lo que está en juego es que como sociedad nos pongamos muy claros frente a condenar los hechos de violencia y no validad. Pero ahí falló el Estado en todo caso y también la falta de educación y oportunidades para los propios niños. Y la violación de derechos de menores y en eso sí comparto lo que dijo la subsecretaria Carol Vaughn, que aquí la única que tiene atribuciones legales para accionar en tribunales en defensa de sus menores es la defensora de las niñas, para eso se creó la Defensoría de las Niñas. ¿Qué cree usted que llevó a que la ciudadanía terminara entonces expresándose de la manera que lo ha hecho en estos últimos meses, al margen de la violencia, que es parte de lo que estamos viviendo, pero que llevó a una buena parte de la ciudadanía a reclamar por tantos derechos, a evaluar tan mal a la clase política? Yo creo que al final se mezcla todo. Efectivamente hay desconfianza en las instituciones y se les trata hoy día de debilitar aún más. Efectivamente hay demandas que eran válidas, que llevaban muchos años y muchos gobiernos, quizás postergadas o no, avanzando con esa velocidad. Pero al mismo tiempo a mí lo que me preocupa es que hoy día lo que uno ve es que no se vaya a estar de nuevo engañando a la gente. Cuando se le dice que la Constitución nueva, poco menos que va a solucionar todos los problemas sociales que tiene, o que aquellas demandas sociales no se han podido solucionar por culpa de la Constitución, es mentira. O cuando se le dice a la gente, usted ahora va a poder hacer la Constitución usted. Perdón Marcela, ¿por qué es mentira? La van a hacer los políticos, no la va a hacer la gente. Perdón Marcela, ¿por qué es mentira? ¿Por qué es mentira? Porque podríamos tener largamente una discusión al respecto, la Constitución efectivamente establece ciertas amarras que impide en el sector salud, en el sector de educación, en materia de vivienda, en materia de pensiones, un rol más activo del Estado. Hablemoslo en concreto, en educación, ¿por qué? O sea, decir que la calidad de la educación no se avanza por culpa de la Constitución, si hoy día la Constitución lo que establece en materia educacional es libertad de enseñanza, derecho de los padres a elegir, y obligación del Estado de proveer educación gratuita a todos los niños. La calidad es gestión, no está puesta en la Constitución. Si lo único que uno le da miedo es cuando parta una Constitución de cero, es que se le quite a los padres el derecho a elegir, se restrinja esa libertad de enseñanza, o se avance en otros métodos y en otras ideologías. Por lo tanto, hoy día, avanzar en igualdad en salud, avanzar en calidad de la educación, avanzar en combatir la desigualdad, se puede hacer con esta Constitución. Por lo tanto, ofrecerle a la gente, el otro día leía, o ayer, un Twitter que poco menos que hasta las áreas verdes, la desigualdad en áreas verdes, se iba a corregir por la nueva Constitución. Lo que le criticó hoy día a Jimena Rincón, a la senadora Jimena Rincón. Sí, perdón, ¿cómo se explica entonces que dentro de su propio sector haya quienes están a favor de la prueba? Desde su propio sector, incluso un partido que usted conoció durante tanto tiempo, en el que militó incluso, como la UDI, Joaquín Lavín, por ejemplo. Bueno, yo creo que aquí hay diferencias en... Yo creo que hay diferencias, efectivamente, hay personas dentro de mi sector que están dispuestas o son partidarias del apruebo. Yo me cuesta entenderlo, porque yo estoy segura que en temas de fondo estamos totalmente de acuerdo. Por ejemplo, cuando yo te describo, les describo lo que dice la Constitución actual en materia de libertad de enseñanza, derechos de la educación, no me queda duda que no tenemos ninguna diferencia. Entonces, votar por el apruebo y partir una Constitución de cero, aquellos dirigentes van a tener que, además, si es que gana el apruebo, conseguir que salgan elegidos y en la mayoría suficiente, constituyentes que quieran poner en la Constitución, cosas bastante similares a las que hoy día ya dice la Constitución. Por lo tanto, me cuesta entender un poco. Bueno, su plataforma, sí, la que está usando por ahora, no en un rol, es su cuenta de Twitter, ¿no? Y hoy día se expresó allí, por ejemplo, le respondió al presidente de la CPC, ¿no? Le dice, me imagino que si gana el apruebo, algo por él, está de acuerdo en esa posición, y hay que escribir una Constitución desde cero, ¿estarás dispuesto a dejarlo todo para ser candidato a la Convención Constituyente y escribir esta nueva Constitución a la que hoy aspiras? O esa PECA tendrá que hacer la otra. ¿Por qué ese ataque tan directo y por qué es necesario ser partícipe del proceso para poder validarlo? Yo puedo estar a favor de un apruebo y no necesariamente ser constituyente. No, no es un ataque, lo más en buena que hay, pero yo creo que de verdad cuando una persona dice se necesita en Chile una nueva Constitución y soy partidario, como dicen ellos, de escribirla como es el apruebo, desde cero, y partir, ojalá y uno espera que personas de ese liderazgo y que ocupan estas posiciones estén dispuestas también a hacer la pega de ser candidato y porque uno tiene también una larga historia en política y se da cuenta que muchas veces después cuando se buscan los candidatos para hacer las pegas o no quieren, o tienen otro trabajo, si la política es incómoda, hacer candidatos es incómodo, estar en una Asamblea Constituyente en que ya están diciendo que poco menos van a tener que votar en secreto por miedo a la violencia, entonces la verdad que es en buena, yo creo que si alguien hoy día cree que es bueno. Marcela, evidentemente se entiende que cuando usted emplaza al presidente los empresarios de esa manera lo que está diciendo es o eres constituyente o no participes del debate. No, 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 no. Esa es una interpretación que por lo menos no está. Que ha hecho prácticamente todo el espectro político durante la sociedad. Bueno, qué bueno que estoy acá entonces para decir, yo creo que todo el mundo tiene derecho a votar como quiera, pero a mí sí me gustaría que aquellas personas que hoy día están defendiendo de ser una constitución estén dispuestos a ser candidatos y a ir a escribir la de cero esa constitución nueva con la que sueñan. Marcela Cubillos, ex ministra de Educación, ya sabemos dónde próximamente la vamos a ver ahí en algún cargo público. Bueno, por ahora trabajando activamente por el rechazo. Gracias Marcela por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches.